¡Bienvenidos, gamers, al primer campeonato anual de Arcadias del mundo! Hoy, tenemos representantes del libro Guinness de récords mundiales, así como de la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, quienes grabarán toda la competencia para incluirla en una compilación noticiosa y de cultura popular del 82. Este videotape se va a poner en una sonda espacial, la cual será lanzada por la NASA a nuestro Sistema Solar, con la esperanza de conectar y enviar un mensaje a la vida extraterrestre, si es que existe. ¡Ay, sí existe! Amas y caballeros, ¡es hora de las maquinitas! Así es, damas y caballeros, ¡qué tarde hemos tenido! ¡Seis nuevos récords nacionales y tres récords mundiales! Y ahora que se empieza a aclarar el panorama, ¡tenemos un empate! ¡Doscientos cincuenta y nueve puntos para nuestro nuevo campeón mundial de Pac-Man, el lanzallamas, Eddie Plank! ¡Sí! ¡Sí! Y doscientos cincuenta y nueve puntos para el campeón mundial de Galaga Centipi del novato sensación, ¡Sam Brenner! ¡Sí! ¡Sí, Sam! ¡Sí! ¡Sí! Caballeros, ¿cómo desempatamos esto? ¡Jugando Donkey Kong! Suerte, chavo. Gracias. Sé que tienes bien dominados los patrones de este juego, me costará trabajo vencerte. ¡Suscríbete al canal! Escucha, la cosa en Donkey Kong es que en los niveles altos los barriles son aleatorios, casi como poseídos, así que los patrones prácticamente no existen. Lo entendiste, ¿no, Brenner? ¡Felicidades! ¡Alsonso que quedó en segundo! ¡Lanzallamas es el campeón mundial! ¡Su talento local ni siquiera me sirvió para el arranque! ¡Él es un perdedor y siempre va a ser un perdedor! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.